¿Está cansada de picar verduras de a una rebanada por vez? Las cuchillas son peligrosas y cortan desparejo, y todo termina en un caos de tablas de picar, cuchillos y contenedores para lavar. ¡Tiene que haber otra manera! Presentamos el nuevo Nicer Dicer Quick, el increíble instrumento de cocina compacto que corta rebanadas gruesas, rebanadas finas, corte cubos, corte bastones, y haga gajos de frutas enteras y verduras en solo segundos. Y lo mejor de todo, Nicer Dicer Quick viene con las cuchillas Ginox de acero inoxidable, que permanecen filosas como el primer día, años y años brindando resultados veloces. Ahora ya no tendrá más desorden en su cocina porque solo picará todo en el lugar donde lo requiere. Rebane y cocine directamente en la asadera o en una sartén ya puesta al fuego. Pique y corte sus ingredientes directo en la olla para un estofado familiar sin ensuciar nada. Corte y rebane frutas para una ensalada en el mismo recipiente en solo segundos. Corte los ingredientes para una ensalada saludable para una comida rápida y al paso, podrá crear bellísimas bandejas de vegetales gourmet y entre meses para fiesta como un chef. Pica cebollas tan rápido que no le da tiempo de llorar. Y cuando haya terminado, simplemente enjuáguelo o póngalo en el lavavajilla. La función de cierre automático le permite guardarlo de modo seguro, práctico y compacto. Es el ayudante de cocina 5 en 1 que le brinda la velocidad que necesita para hacer una comida saludable en solo minutos. Elimine el trabajo duro de las preparaciones y dele a sus comidas la versatilidad y velocidad que necesita con el nuevo Nicer Dicer Quick. Recibirá todo esto. Un juego completo Nicer Dicer Quick con 3 cuchillas, el recipiente contenedor, con su tapa hermética de silicona. Todo esto de un enorme valor, pero será suyo a un precio increíble de presentación.